¡Hola Dreamers! Bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario. Yo soy Loelupin y como siempre es un gusto y un placer que estén de nuevo aquí en el canal. Si eres nuevo te doy la máscura bienvenida, espero te guste este video y haga que veas el resto del contenido que yo tengo para ti y esto a su vez haga que le des al botoncito rojo la campanita y no te pierdas nada de absolutamente nada de todo el contenido tanto aquí en YouTube como en mis demás redes sociales que te pueda gustar y seas parte de esta bonita familia de Dream. Pero si eres así o consumidos de este bonito canal, muchísimas gracias por estar aquí y seguir mis locuras lectoras ya a esta altura del partido. Digamos que me gustó volver a hacer booktags y vengo con otro que encontré en el canal de cartas de un lector que se llama Los Derechos del Lector. Es un tanto extraño, ahorita les explicaré bien cómo está el show, así que vayamos a ello. No Dreamers, digamos que aquí tengo mi cuaderno con las consignas y todo lo que les voy a hablar. Son 10 consignas que tienen que ver con los derechos. Se supone que hay como ciertos derechos que nosotros como lectores podemos hacer, no todo tiene que ser muy cuadrado en cuanto a lecturas. Entonces déjenme hablarles de esto un poquito, ahorita van a ver un poco la dinámica. El primer derecho dice, derecho a no leer. ¿Te gustó la adaptación y no has leído el libro? Este es para libros que no has leído pero si ya viste su película. ¿Desde cuándo quiero hacerlo y no lo he hecho? Ni porque ahorita está saliendo la segunda parte que ya me vi ayer con mi marido David Chulis. El mismo actor que hace de Lupin en Harry Potter, por si alguien no entiende el concepto. Pero bueno, sale, no voy a decir de quién porque sería un spoiler, pero sale David Chulis ahí y ni por eso me he leído Enola Holmes. Ni por eso. O Sandman, ni por eso me los he leído, ni porque sale David Chulis ahí tanto en la serie como en la película. Seguiré Sandman, película de Enola Holmes. Dios, ni por eso debería serlo porque la 1, las dos películas han sido buenas. Y de Sandman muy en el episodio 2, no he podido verlos. Pero de que quiero hacerlo, quiero hacerlo, así que pues ya veremos. Vamos a leer sus libritos. No sé en qué momento de la vida me den chance, pero de que quiero leerlos, quiero leerlos. Segundo derecho, derecho a saltarse páginas. Un libro que hayas leído solo buscando lo interesante. Debo de ser honesta con ustedes, dreamers, yo nunca hago eso, no me salto páginas. Yo no soy de la gente que, ay, sí tengo que leer rápido un libro y me voy a saltar páginas. O me está pareciendo aburrido y no me salto páginas. ¿Para qué me salto las páginas? Si me está pareciendo aburrido, deja el libro y se acabó, ¿no? O sea, por algo no te está gustando. Tienes que tener más vida para leer libros, para disfrutar, para todo esto show. Entonces, un libro con el que hubiera podido hacer perfectamente esto, de saltarme páginas y no hubiera perdido nada, es Makeover Extremo, escrito por Dan Wells. Esta es una historia que nos habla... No entendí muy bien la sinopsis, porque la sinopsis nos dice que es como una crítica a todas estas industrias cosméticas. Pero el libro nos habla de una cosa un tanto diferente. El libro nos habla de algo un tanto diferente. Porque se supone que esta es la historia de un químico que trabaja con una de las más importantes cosméticas de Nueva York. Pero resulta que se les ocurre... Bueno, a él se le ocurre hacer como una modificación al ADN, una crema que tú te pones y puedes tener el ADN de quien tú quieras. O sea, ellos te dicen, tenemos diferentes modelos, o sea, no concuerdo un poco la situación. Los diferentes modelos, tú te pones el que tú quieras. Pero si yo no quiero de ellos y quiero otra persona, pues no sé muy bien. Pero bueno, el caso es que se vuelve todo un caos. El baboso mezcla su ADN con la crema y hay un montón de científicos, o sea, un montón de personas que se parecen a él. Luego se crea como una guerra mundial bacteriológica o something. Después de todo, empiezan como que la pelea de que hemos deshacernos de esto, pero a la vez no. Dudo y dale con la misma situación. Tenemos que estudiar la bacteria y a ver cómo. Y pasaban cosas y no lo hacían. Tenemos que estudiar la bacteria y no sé cómo. Y resulta que al final, o sea, creo que me hubiera podido saltar 20 mil partes. Al final es muy aburrido y pues la verdad, no. O sea, tanto para que era lo que digamos era como una situación así de fin del mundo, exterminio o algo así medio raro. Pero no sé. No es el mejor libro de Dan West que he leído, ¿saben? Derecho a no terminar un libro. Historia que hayas dejado a la mitad. Voy a ser honesta. La rueda del tiempo, la primera parte de Robert Jordan. No es que no me estuviera gustando, no es que fue un mal libro, no, para nada. Aquí la situación es que me estaba leyendo tres libros gordos y me estaba yo misma provocando un bloqueo lector. No, ¿sabes qué? No. No entiendo por qué los audiolibros de la rueda del tiempo, cada capítulo te dura hora 15 minutos. Explíquenme ustedes eso. Hora 15 minutos. Y si tú lo lees, es menos de 20 minutos. O sea, dije, a ver, explícame esto. Sí tiene capítulos largos, pero no es como para pasarte una hora leyendo. Creo que tú lo leías muchísimo más rápido, ¿no? El caso es que el ser muy denso, capítulos largos, me estaba provocando un bloqueo lector. Pero no es porque fuera malo, sino simplemente el hecho de que me estaba bloqueando. Quiero leerlo en otro momento. Creo que no era el momento para hacerlo, entonces ahí vamos. Cuarto derecho. Derecho a releer. Libro que más hayas releído. Tengo dos. Sí. Mujercitas. Mujercitas. Y Harry Potter 3. Yes. Este, ¿qué será? Lo he leído unas 7 veces. O sea, la primera vez, una segunda vez que lo he leído por mi cuenta. Y las 5 veces que a partir de 2018 lo he leído. Sí. Y este lo he leído unas 12 veces completas. Yes. 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 Sí. Bueno, no sé si cuente... Ahorita les voy a hablar de este en otra consigna, entonces yes. Sí. Derecho número 5. Derecho a leer cualquier cosa. Un libro con muy buenas críticas y que no te haya gustado nada. Lo siento mucho. No puedo evitarlo. Sí. Sabemos la historia con la canción de Lobo de T.J. Klune. Sabemos la situación de que me tardé. A mucha gente le encanta. Sorry, not sorry. Que no ven lo tóxico de esto. Por Dios. Es un niño y está enamorado de una persona joven. Un chico de 17 años. O sea, es un niño de 11 con una persona de 17 años. Hola, hello, alguien me explica eso. Luego, es algo muy... O sea, ya pasa el tiempo y situaciones, se enamoran. Es en serio. Es una relación muy tóxica, amigos. Muy, muy tóxica. No sé por qué a muchos les encanta. Y se han ido todos. Y, o sea, no, gracias, sale, bye. No. Tres meses de mi vida mal y mal. Sexto derecho. Derecho a comprar. Un libro que hayas comprado por puro placer y todavía no has leído. Este libro lo compré porque una vez fui al súper y salió. Es de dos de mis autores favoritos. Dije, sí, pero todavía ni siquiera lo ha agarrado para leer. Estoy hablando de... Y si fuéramos nosotros, de Becky Albertalli y Adam Silvera, dos de mis escritores favoritos. Saben que de Becky amo Simón, homo sapiens Allenda. Y saben que de Adam me salvó la vida. Y recuerda que ya ves. Se supone que me emocioné. Todo muy genial. Dije, sí, vamos a leerlo. Se supone que fui al súper a hacer la compra de la semana. Y terminé con un libro. Hola, hello. Eso es lo que pasa cuando vas a Walmart. Terminé con un libro. ¿Lo he leído? No. Ya salió la segunda parte. La vas a leer. No sé. Todavía no lo sé. O sea, pero tengo ganas. O sea, es un libro que quiero leerme sí o sí. O sea, no sé mis escritores favoritos. ¿Qué más se puede? Y libro LGBTQ+. 7. Derecho a leer en donde sea. El lugar más peligroso donde hayas leído. No es que sea peligroso. No para nada. No es peligroso. Simplemente lo que hizo peligroso el asunto fue el libro. Les estoy hablando de Labios de Camín de Ramón. El Morales. Si ustedes me siguen desde los enantitos, bueno, 2018, saben qué onda con este libro. O sea, en primera, ¿quién en su sano juicio? O sea, yo. Se le ocurre ir en el metro leyendo esto. Háganme ustedes el favor. Todo el mundo se me quedaba leyendo. Y de hecho, una señora pensé que me iba a golpear o me iba a decir algo. En serio. No estoy jugando. Estaba sentada enfrente de mí y se me quedaba viendo como si me fuera a regañar. Así como que era de pocos amigos. O como iría a mi hermana, cara de huelepedo. Así de. Así de. ¿Qué onda con tu vida, hija? O sea. Sí. O sea, yo me quedé así. ¿What? Yo iba leyendo y la señora se me quedaba viendo así como. ¿Qué onda con tu hija? Sacrílega. Se los juro. Tres veces se persinó la doña. Se los juro. Yo venía saliendo del trabajo. Muy tranquila. Sin novedad. Me llevé el libro en el metro. Yes. La doña me iba a golpear. Por eso digo que era peligroso. Estas portadas son muy peligrosas, amigos. En serio. No fue el metro. Fue el libro. Octavo derecho. Derecho a ojear un libro. Un libro que revisas constantemente. ¿Se acuerdan que les dije que iba a agarrar otra vez Harry Potter 3? Sí. Este libro. Este libro me salva la vida en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque es de. Estoy aburrida. No sé qué leer. Necesito sabiduría lectora o algo por el estilo. Busco las partes de mi marido Lupin. Ahora va a ser más fácil. Porque todos los rositas son partes de mi marido Lupin. Sí. Entonces agarro las partes de mi marido Lupin. Las leo. Y son vida. Son felicidad. Son amor. Y ah. Me alegran la vida las partes de mi marido. ¿Saben? Entonces. Yes. 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 Qué bonito, ¿no? Entonces. No. Leer en voz alta. Un libro que te guste leer en voz alta. No tengo como tal un libro que yo leo en voz alta. No. Pero sí me gusta leer en voz alta. A veces que estoy sentada y estoy leyendo en voz alta. Les voy a ser muy honestas. Mamá Dreamer muchas veces tiene la costumbre de vamos a un evento o íbamos a un evento porque era maestra o cosas de la escuela cuando me tocaban ir los cenantitos o ahora que vamos a veces a la iglesia a boda de un primo o algo y le ponen a mamá Dreamer a leer. Y yo así. ¿Qué? Ven. ¿Podrías tú pasar a leer esta lectura? Y yo así. ¿Es en serio? Entonces. Pues muchas veces como para practicar porque sé que me va a pasar mamá Dreamer a leer algo. Pues también. O sea. Me gusta mucho como que perfeccionar mi lectura. Entonces también hago esto. Y también cuando estoy con mis sobrinos. Pues también me gustaría andar haciendo leos o algún libro que les compro algo y le gusta andar. Y se sorprendió y dijo no sé qué. O sea. Como que interpretando voces me gusta mucho. ¿No? Eso es muy bueno. Ahorita que también estoy con el club de lectura y yo leo lo que escribo ante todos los miembros. Pues también me gusta andar perfeccionando lo que leo. Pero no es como tal que un libro en específico cualquiera que esté leyendo me vengan a de leer en voz alta. Lo hago. Y décimo y último derecho. Derecho a callarnos. Libro que no puedes explicar por qué te gusta tanto. Hay un libro que me encanta y creo que es la portada más bonita de mi librero. Esta noche las calles son nuestras de Laila Sales. Es un libro bellísimo. Digamos que la historia puede ser la cosa más absurda de la vida. No sé exactamente por qué me gusta. Creo que me gusta más por la portada que otra cosa. La historia de una chica que resulta que siente que su vida no es lo que ella quisiera. Quisiera que hubiera más cosas, que fuera más genial. Y un día lee el blog de un chico. Eso le inspira y dice quiero conocerlo. Quiero comprar su libro. Quiero que me lo firme. Entonces pues hace como un road trip con una... Yo no me acuerdo si es amigo o amiga. Van a buscarlo. Van a ver muchas cosas. Pero entre medios nos cuenta la historia por qué ella es así. Me acuerdo mucho de un capítulo donde su mamá la lleva a una fábrica de muñecas. Y le hacen una muñeca personal a ella. O sea, ella es una muñeca que es como cuando... Miren, te hice un poco de ti, ¿no? Casi casi lo mismo. Y le encanta porque desde hace mucho tiempo en esa tienda la tienen exhibida a ella en forma de muñeca. Entonces se me hizo muy interesante, divertido. Una lectura que puedes decir muy me, pero es fresca. Porque es de esas lecturas que pueden lecturas extensas y te vas a sacar del bloqueo lector, ¿no? Creo que me gusta más por la portada. No sé bien cómo explicarlo, pero creo que me gusta más por eso. Y bueno, dreamers, estos son algunos. Porque creo que han de existir más derechos de los lectores. Si ustedes conocen otro, déjenmelo aquí en los comentarios. También en este video, en la cajita de la descripción, taggeo a los cuatro chicos que van... Ok, yo elegí para que sean este book tag. También saben que si ven la publicación en Instagram, en redes, están etiquetados. Si les gustó, manita arriba, si no, manita abajo. Saben que todo es bien recibido y saben que quien quiera también puede hacerlo. El botoncito rojo, la campanita, mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. El blog está completo. Pasen al podcast. Pasen al podcast. Tenemos un bonito episodio con un invitado especial, que es mi querido Dani Bosé. Él y yo hablamos sobre tips para ir a la fila de Guadalajara, que esperamos les sirvan mucho. Y pues, ¿qué les digo? Yo lo agrego en los comentarios. Si ustedes me ven en el siguiente video de aquí es su canal, El Caldeo Literario. Hasta la próxima y felices lecturas.